El alcalde, su forma de trabajar siempre es estar supervisando físicamente las obras. Él supervisa de día y de noche. Hoy estuvo con nosotros supervisando los avances en el carril auxiliar de la reforma, que es donde estamos. Es un proyecto que ha ido avanzando paulatinamente. Se le está poniendo, se quitó todo el adoquín que había acá. Se puso en una capa de concreto de 20 centímetros de espesor, que ya es un trabajo de alta duración. Para esta vía que es tan importante para la ciudad, pues ayuda a mejorar bastante la fluidez. Esto es parte de los proyectos que se realizan en todas las zonas de la ciudad capital. Es la forma en la cual se materializan los impuestos que los vecinos pagan a la localidad. Pues no hay cosa más física que ellos pueden ver, donde se invierten sus recursos.